¡Mamá! ¡Mamá! Por favor, es la última vez que te lo digo, mamá. No puedes irte, no puedes volar, ¿vale? Me da igual que tengas comprado un billete de avión con el incerso. A Londres no te vas, no se puede ir porque es muy peligroso. No seas flojo, hijo. Pero sí que no soy flojo, mamá. Es que, vamos a ver, no has visto las noticias, hay un volcán en erupción, eso está lleno de humo, de cenizas, puede salir ardiendo el avión. Pero ¿cómo va a haber un volcán en Londres? Si es una ciudad. Esos son cuatro matados que están haciendo una barbacoa. Vamos a ver, mamá, se acabó el discutir. Desde que papá está en la cárcel, yo soy el hombre de la casa. El hombre de la casa, hijo, no me hagas reír. Bueno, ya está, dame la maleta, se acabó, se acabó, que no te vas. Pero bueno. Que no te vas, mamá. Bueno, haz lo que quieras, mira, vete. Goodbye. Ale, goodbye. Goodbye, dice. Goodbye, como se supiera en inglés, sabe decir goodbye y visitor. Bueno, llama cuando llegues. Muy buenas tardes. Comenzamos, precisamente, con el caos aéreo que está provocando en Europa la nube de cenizas procedente de la erupción del volcán. Bueno, este. Este, ya veréis. Este. Eh, vas a dar la voz de alarma al pueblo y antes de pronunciarlo, ya te ha pillado la lava. Ahí. ¡Huy todo del volcán, eh, ja, ja! Venga. Bueno, después de este gag visual, eh, tenemos que decir que viendo el nombre tan complicado que tiene volcán, resulta normal que en España ningún medio se haya atrevido a pronunciarlo. Un volcán islandés de nombre impronunciable ha puesto en jaque el tráfico aéreo de casi toda Europa. Un volcán pone en jaque el tráfico aéreo de Europa. La erupción de este volcán islandés. El volcán islandés. La erupción de un volcán islandés. La erupción de un volcán en Islandia. La erupción del volcán islandés. La columna provocada por el volcán. Bueno, traten simplemente de pronunciar el nombre en el rótulo. El nombre. Yo, desde luego, no lo voy a intentar. Un volcán islandés. Un volcán islandés impronunciable. Un monte que echa humo por arriba. Una cosa grande así con fuego por la cabeza. La montaña que hace pum. No. Lo cierto es que, bromas aparte, las imágenes que nos llegan desde Islandia son impresionantes. Una gruesa capa de cenizas cubre la isla. Lo que nos lleva a pensar que el auténtico drama humano no se está viviendo en el aire, sino en tierra. Es decir, que el colectivo más afectado por la erupción del volcán no ha sido este, los pilotos, sino este otro. La señora de la limpieza. Es así. La señora de la limpieza que van a tener que flipar cuando les toque pasar el mocho. Desde aquí nuestra solidaridad con las señoras de la limpieza islandesas y del norte de Europa en general. Un abrazo, Paki. Para conocer más detalles, al borde de este volcán con nombre de mueble de Ikea, tenemos a nuestra enviada especial en prácticas, Araceli Carnero. Muy buenas tardes, Araceli. Hola, Araceli. Araceli, estás un poquito cerca del volcán, ¿no? A lo mejor, Araceli. Sí, ¿verdad? Es que pensé que estaría cerca, o sea, que estaría bien ponerse cerca, pero claro, no tan cerca, porque tan cerca es muy cerca. Es muy cerca. No sé si se me entiende. No, no, sí, no. Claro, porque todo lo hago mal, ¿no? No. Claro, todo lo hago mal y yo no quiero ser vivo, pero lo hago mal. No, no, oye, oye, bonita, que no. Lo estás haciendo muy bien. Venga, Araceli, relájate, por favor. A ver, ¿cuánto se prevé que dure la erupción del volcán, Araceli? Ay, me la sé, esa me la sé, me la sé, me la sé. Venga. La erupción se prevé que dure entre dos días y 17 años. ¿Podrías concretar un poquito más, Araceli? Es que pregunto a la gente, pero ha contestado en islandés. Bueno, bueno, bueno. Y yo no lo entiendo. Vale, 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 tranquila. Respira, por favor, Díaz, Araceli. Respira, Araceli. Ya está, está bien. Entre dos días y 17 años. Es una horquilla aceptable. Bien. Araceli, en segundo lugar, ¿qué países tienen cerrado su espacio aéreo a causa de la nube de cenizas, Araceli? Me la sé, esa me la sé, me la sé, me la sé. Muy bien. Los países que tienen cerrado el espacio aéreo son 10. 10. Suecia. Sí. Noruega. Sí. Y Dinamarca. Araceli. Araceli, te faltan siete, Araceli. Ya lo sé, pero pensé que no lo notaría. Venga, va, 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 Araceli, bonita, venga, va, 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 ya falta poco, la última, ya verás, venga. Esta te sale seguro. En este momento hay casi 17.000 vuelos afectados. Araceli, ¿se sabe cuándo podrán despegar? Ay, me la sé, me la sé. Venga. Me la sé. Estamos todos contigo. Sí. ¿Los vuelos despegarán? Sí. Cuando puedan. Bueno, gracias, Araceli. Solo una cosita más. Araceli, y esto ya es curiosidad personal, ¿por qué vas tan abrigada si estás en un volcán? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo hago mal? Es que Google Poliak en Islandia hace frío y ahora estoy sudando como un pollo. Bueno, gracias, Araceli. Adiós. Esperemos que buscando por Google Araceli encuentre una profesión que no sea la de reportera y la coja. Seguimos con otra noticia de la semana. El juez juzgado. Esta semana Garzón ha pasado tanto tiempo en el juzgado que debajo de la toga ya va en pijama manta. El caso Garzón ha generado multitud de gestos de apoyo por parte de diversos grupos, tanto que su abogado ha dicho los actos de apoyo le perjudican. Es decir, ha hecho lo que se conoce como un Lola Flores. Si le queréis irse para el abogado de Garzón, algunos apoyos no les están ayudando. Precisamente los actores españoles, por su parte, han declarado que no se han encerrado por apoyarle, pero como hacen una peli al año, pues se aburren y así matan el tiempo tocando la guitarra. ¿En qué está pasando? Tenemos imágenes que demuestran que el abogado del juez Garzón empieza a estar más preocupado por los apoyos que por el juicio. ¡Garzón! 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 Letrado, ¿cómo ha estado su defendido? Bien, bien, bien. Está tranquilo y estamos esperando el trabajo de la justicia. Confiamos en la labor de los jueces y confiamos también en que sus... ¡Diga, Garzón! ¡Jueces fascistas! Que dice que los jueces son taxistas. Claro, es que ahora con tiempos de crisis pues doblan trabajos. No hace falta que apoyes, ¿eh? Te puedes ir, te puedes ir. Bueno, pues confiamos en la imparcialidad de los jueces. ¡El Supremo está lleno de fachas! Bueno, ¿cómo está la muchedumbre? ¿Qué cosas dicen? Que está lleno de cachas el Supremo, gente que hace deporte, gente sana y por eso luego sus... ¡Hay que quemar el Tribunal Supremo! ¡Los jueces apoyan a Franco! Eso, eso, los jueces son francos, son sinceros y no hay que quemar nada, ¿eh? ¿Y ustedes? ¿Eh? No, no... Dejen de apoyar ya a Garzón, vayan a apoyar a, yo que sé, a Tokio Hotel o al Bigote, que no le quiere nadie. ¡Hala! ¡Venga! Entonces me quemo yo por Garzón. Bueno, 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 eso lo ha hecho porque ha querido, ¿eh? Que tendrá frío el hombre. Pero se ha dicho que se quemaba por Garzón. Bueno, no, no, ha dicho que le han roto el corazón, que es un loco romántico, hombre, por favor. Venga, muchas gracias a los medios por venir, ¿eh? Y a ustedes, bueno, a esta gente que, bueno, que le hagan caso en todo lo que piden, sea lo que sea. Venga, hasta luego. La iglesia vuelve a estar en el punto de mira, qué raro. Especialmente después de que un obispo mexicano haya dicho esto. Atención. Atención que no tiene desperdicio. Internet dificulta mantener el celibato y respetar a los niños. Menudo final de frase, ¿eh? Muy bien. Es como decir, con este sol es muy difícil no pasar calor ni violar porteras. Fuentes cercanas al obispo han descartado que el obispo, además de mexicano, sea imbécil, aunque lo parece bastante. Desde aquí proponemos una solución para todos los curas que puedan tener ese problema. Que alguien coja unas tijeras y le corte a esos tíos la conexión al ADSL. Y ya de paso la minga también. En cualquier caso, tenemos un documento en el que el obispo intenta justificar sus declaraciones. Hoy en día el sexo está en todas partes, en internet, en televisión, así como no nos vamos a saltar el celibato. Y conste que esto no es solo cosa mía, os lo voy a demostrar. Yo me levanto temprano, a las 6 y 22 suena mi despertador. Por cierto, aquel 22 parecen dos niños de rodillas y el 6 soy yo sentado. ¡Probocones! ¿Y qué me decís de la música moderna? Todas hablan de mojar pero sin procrear. Es imposible no ponerse choto. Y luego con los libros ni te cuento. Me estoy leyendo a Harry Potter y se pasan todo el rato con la vara en la mano. Eso no puede ser, güey. Y yo por la tarde me relajo con la cerámica. Pero claro, es que el barro es tan sensual, ni cita al pecado. ¿Ah? Madre mía. Así es imposible dormir. Luego, claro, piensas en el dedón de gran hermano. Y claro, las manitas van solas al pan. Por eso no es culpa nuestra todo esto. Es culpa de la sociedad, que es asquerosa.